Ya como decíamos antes de la pausa, teníamos una importante entrevista el día de hoy vía telefónica con el señor Mauricio María, representante del sector arrocero de la República Dominicana, que nos venía a hablar sobre el DRC Afta. ¿Y qué le parece a él esa situación? Buenas tardes, don Mauricio. ¿Cómo está? Daya Sena le acompaña y don Jochi Rosario. Muchas gracias. Y me pongo la oportunidad al sector arrocero y edificar a la sociedad sobre este tema del tratado. Usted es representante del sector arrocero. ¿En cuál provincia usted está ubicado? Si está ubicado aquí en Santo Domingo. No, mi residencia es en San Francisco de Macoré. Soy el presidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz, FENAROZ. Eso abarca todo el país en materia de arroz. Comisiones nacionales y miembro de la Comisión Nacional Arrocero. ¿Cómo está el panorama arrocero de la República Dominicana, sobre todo atravesando esta pandemia que ha afectado todo el país? ¿Ha crecido, ha decrecido el panorama arrocero en el país? ¿Cómo se encuentra? Este, mira, gracias al señor y a la buena voluntad de todos los productores americanos y quienes procesan el arroz, el arroz no ha creado ruido ante la pandemia. Nosotros hemos garantizado los abastecimientos al mercado, a los almacenes, supermercados y ustedes que viven en Santo Domingo han visto que el arroz no ha subido de precio. Eso le iba a decir, buenas tardes, don Mauricio, que han sido de los pocos productores del sector aquí, tanto avícola como agrícola, que no han especulado con el precio por libra de la materia que es el arroz. Sí, eso se debe de primero a que una situación como esta, todos los sectores tenemos que elaborar con la situación del país. Y hemos tenido un nivel de madurez en ese sentido, donde planificamos y ordenamos los precios del arroz a través de la Comisión Arrocera. Y para poner un precio del arroz, nadie puede poner un precio de manera particular. O sea, acordamos los precios y en la medida de lo posible se cumplen. No hay especulación porque son asuntos de responsabilidad nacional. O sea, estos gremios o instituciones o asociaciones, perdón, estandarizaron, ya ustedes tienen un tarifario de estabilización del precio del arroz. Sí, señor, eso se discutió en febrero de este año y ese precio se mantiene. Hay un precio para la mayorita, un precio para los estallistas. Cada quien con sus márgenes y los suplidores que somos nosotros y los molineros no hemos respetado eso. Ante la amenaza de que aquí no había alimento, nuestro arroz está en la mesa de cada dominicano. No ha habido sobreproducción y o pérdida de arroz porque ustedes también suplen al sector turismo, quien se vio sumamente rebajado durante esta pandemia. ¿Han tenido pérdidas en el sector? No, nosotros hemos estado tranquilos. Las ventas bajaron, el arroz de un 20% con motivo de la pandemia porque esa oferta de turismo está reducida. Sin embargo, con la reapertura ha ido mejorando ya la demanda. Y hemos nosotros subido esa venta de arroz y por el momento los inventarios están estables, bien. O sea, usted responsablemente como presidente de la Federación de Arroz, de productores de arroz, le garantiza al país que haya abastecimiento suficiente de arroz. Ya ustedes, los americanos, tenemos en inventario el arroz que se van a comer hasta el mes de abril. Amén. Seguro y garantizado, sin necesidad de traer arroz importado. Pues mire, el nombre del contingente de recasa que llegan y es autorizado por la Comisión Arrocera, el gobierno y productores en el momento que menos le haga daño a la producción nacional. Pero explíquenos un poquito de eso, don Mauricio. Explíquenos un poquito de eso, ¿desde cuándo se dio la autorización para que contingentes de arroz vengan de otros países cuando República Dominicana y sus productores pueden suplir? Hasta abril del año que viene. Tenemos inventario. Lo que viene es, ustedes saben que nosotros somos signatarios del acuerdo del Carta, que es el Tratado de Libro Comercio, que se firmó en el 2005 y entró en vigencia en el 2007. Se hizo sin nosotros, por usted estar de acuerdo, y no estamos protegidos. Entonces viene en desmonte el arancelario hasta en el 2005, que era en cero. En el 2025, si no se le suele un acuerdo entre el Estado americano y los americanos, nosotros te quedamos libres de arancel y vamos a estar altamente perjudicados por competencias reales del arroz americano, el cual entra al país subsidiado y con fan bin para los productores americanos. Perdón, Mauricio, perdón. Es de público conocimiento que un acuerdo binacional entre dos países comercial es una calle de doble vía. No tiene el productor arrocero dominicano la facultad, ni la potestad, ni la calidad de exportación hacia Estados Unidos. O sea, actualmente no es favorable el DR-CAFTA también, como lo ves para los productores de arroz norteamericanos, para los productores de arroz dominicanos. Mira, lo primero que fue un acuerdo con los centroamericanos. Nosotros no estamos en capacidad de competir con los americanos y mandar de arroz, porque ellos tienen subsidio. El productor americano, antes de sembrar de su arroz, ya sabe el precio, porque le ponen un precio establecido en el famoso fan bin. En el acuerdo firmado, los gringos se comprometieron a tumbar los subsidios para nosotros por competir. Eso no ha pasado desde el 2005, 2007, que entró en vigencia, hasta la fecha. Entonces, nosotros lo que estamos planteando es que en el artículo 318 de ese tratado, nos juntemos la parte y revisemos, porque nosotros no podemos seguir desmontando como país, porque vamos a quebrar la producción arrocerá nacional. Y ustedes no han tenido encuentros con la Dirección de Comercio Exterior en el Ministerio de Industria y Comercio, que serían los... Nosotros tenemos tres años con una comisión en la cual yo formo parte, junto con los centroamericanos, que se llama FECARRO, y hemos hecho trabajo conjunto. Hemos hecho todos los lobbies de lugar con los productores americanos, pero aquí no hemos tenido el apoyo para poner el tema en agenda. O sea, se creó un decreto, una comisión de alto nivel en el gobierno pasado, la cual no nos dio nunca una respuesta. Y ahora mismo sí tenemos ya, hemos, con este nuevo gobierno, vamos en buen camino. Claro. Ya hemos hecho tres reuniones con el Ministro de Industria y Comercio, el señor Vizanó, dos con el Ministro de Agricultura, y ya le llevamos el tema al presidente, el cual esta mañana se refirió al tema. Claro. ¿Qué respuesta le daba este gobierno? O sea, que estamos muy contentos aunque este problema se va a resolver. El arroz se firmó bajo el argumento de que los consumidores se iban a beneficiar. Pero resulta que Haití y México que firmaron el acuerdo de comercio con Estados Unidos y hoy el arroz está más caro en Haití. O sea, que es una fantasía, una ilusión pensar que cuando destruyan la producción arrocera nacional en ese acuerdo nos dominican a comer arroz más barato y de la calidad que hoy ustedes consumen. ¿Ustedes tienen un estimado aproximado de dinero que perdería el sector arrocero dominicano por la entrada de este arroz americano? Mira, lo primero es que nosotros estamos convencidos de que eso no va a pasar. Es que no hay forma técnica ni jurídica ahora mismo. Y el presidente de la época lo ha entendido. El país no puede prescindir de la soberanía alimentaria de otros países. Y el presidente está muy de acuerdo y usted vio en la prensa esta mañana lo vieron en 1 más 1 donde se produció. El arroz produce una riqueza al año de unos 32 mil millones de pesos y unos 550 millones de dólares de divisas generando 80 mil empleos directos directos y unos 320 a la economía dominicana. Don Mauricio. Eso crea desaparecer el arroz crea un gran impacto social y el país no está preparado ni transferir estas áreas de cultivo a otras siembras. No las tenemos. Claro Don Mauricio pero le quería le quería preguntar una necesidad nacional la revisión de este tratado. Sí, le quería preguntar y no será como dijo mi compañera Daya Sena que hay manos turbias en el manejo de esos contingentes para de aquí hacer un transbordo a países como Haití y México que entre al suelo dominicano y que de aquí se transborde para allá. Mira, hace dos años aproximadamente tres se quiso instalar aquí en este país bajo ese argumento instalar un almacén de depósito de Estados Unidos. Nosotros los productores dominicanos no opusimos porque entendíamos que ese ados iba a quedar parte aquí e iba a ser lesivo. Gracias a Dios logramos y se instalaron en Panamá y ahora los productores de Panamá están prácticamente quebrados porque ese consumo se ha quedado porque hay gente que son insaciable en cuanto a los negocios y no piensan en la producción ni en el consumidor. Ni en la clase obrera que es la más beneficiada. Y la clase social obrera. Hoy mismo el clima está totalmente diferente. Estamos contentos nosotros tenemos fe que antes del 2025 sabemos que esto es un asunto delicado porque con Estados Unidos esto no es como que un gobierno va a decir mañana vamos a resolver esto pero tenemos la fe y la esperanza de que el presidente conoce el tema y a esto se le busca una solución una solución de ganar ganar. Y ustedes tienen la ventaja don Mauricio que los técnicos que hay ahora en la dirección de comercio exterior parte de ellos fueron de los artífices y de la formulación del DR-CAFTA durante la gestión del presidente Mejía. O sea son personas que tienen conocimiento por ejemplo la señora Vilma Alvarez es excelente técnica y fue la protagonista de ese acuerdo. Así mismo es. Pero también tenemos el privilegio que doña Sonia Guzmán también fue protagonista de ese acuerdo y de Washington tenemos el privilegio que uno de los asesores de Sonia es asistente de ministro el señor Jesús de los Santos conoce la situación entonces tenemos la fe de que esto está muy buen camino. Perfecto. Bueno don Mauricio por último desde aquí desde la cosa pública yo en representación de todos mis compañeros queremos felicitar una federación también organizada y sobre todo que ha priorizado por encima de sus utilidades personales la acción social de mantener viva viva y latente esa clase obrera social que representa 80 mil productores de arroz a nivel nacional. Felicidades y la cosa pública es y siempre será una ventana abierta para ustedes que siguen apostando al país y a la producción nacional. Muchas gracias y les reiteramos que hay arroz suficiente sin tener que traerlo y no se trae arroz sin el consenso del gobierno y los productores y eso crea el equilibrio. Gracias y gracias por mantenerlo barato. Muchas gracias. Muchísimas gracias Mauricio María presidente de la Federación de Arroceros de la República Dominicana con sitio allá en el San Francisco de Macorís señores una de las provincias o municipios mayormente arroceros de la República Dominicana de verdad que hay que sentarse a escuchar a los verdaderos productores dominicanos para uno saber cómo marcha la situación sobre todo de ese sector tan valioso para la República Dominicana en República Dominicana es sabido conocido que nuestros productores dan para producir y tienen la capacidad para producir y satisfacer las necesidades alimenticias de todos los dominicanos y hasta para un chismar lo que pasa es que aquí se benefician algunas personas de la importación de alimentos y quién le quita ese negocio sí pero también en la producción local yo espero que los productores avícolas o sea pollos huevos y también guinea por qué no porque también eso aquí en la capital no se consume mucho pero se consume y han especulado con esos precios por qué no pueden hacer igual que las arroceros porque tal vez el alegato de ellos es que la crianza de los pollos requiere de medicamentos pero también tenemos muchísimas plagas que se le pegan a la roca hay que gastar muchísimos pesticidas eso es una actitud responsable esa debería ser la actitud de todas las federaciones aquí afín a producción agrícola y avícola en la República Dominicana porque aquí no se consume tanto arroz como se consume pollo carne pero es que el pollo va de la mano con el arroz y ya ustedes saben apoyen siempre comprar arroz local la verdad que aparte de eso me gustaría ver algún día le preguntaría a algún técnico si hay la posibilidad aquí de producir otro grano de arroz para también dejar de importar ese arroz fino el jazmín y el basmati y que nosotros comenzamos que aquí se comience a producir un tipo de arroz grado A a precio barato también nosotros también chau 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 chau